hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y hoy en la tercera parte de track line express bueno recordemos que quedamos en esta rutica por acá está todavía la estación aquí quedamos pero pues entonces yo estoy buscando una plataforma para poder colocar las rocas que he coleccionado y así y así poder colocar las rocas que va a usar la catapulta para destruir básicamente todo lo que se le se le ponga encima creo que ahora sí ya con eso tengo suficientes rocas y la catapulta ya puede funcionar o eso espero por acá hay unas monedas creo que me voy a crear un pozo porque estoy con muy poca agua entonces vamos a donde dice pozo parcela y el pozo vale 7 hoy pero ahí está la agüita a también les comento que en el juego a veces llueve y cuando llueve pues uno puede coleccionar el agua que cae de la lluvia pero también a veces la lluvia trae consigo rayos que generan incendios entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte esto bueno tengo material aquí para fundir pero pues no puedo porque tengo muy poca vida y acá hay un letrero que dice scavenger y scavenger no sé si eso significa algo así como 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 se dice como como bandidos no como gente que viene a molestarnos físicamente vamos a ver si podemos movernos un poquito con el carbón que tenemos y vamos a sacar agua por ejemplo de aquí agua de los cactus al menos como mínimo y también vamos a ver si podemos hacer un pozo con eso ya podríamos crear yo creo que otra plataforma o que podríamos crear listo vamos a crear otra plataforma para el tren así que lo que voy a hacer es meter esto acá y forjar y así vamos a crear otra otra que cañón mortero storage punto de guardado depósito de rocas achapala como es mina pozo que nuestra plataforma pequeña y acá hay otro poquito de metal no no es este es este con eso creamos una tercera plataforma que en la que yo podría hacer otro depósito de carbón para la forja o podría ser un depósito de algo más pero mientras tanto vamos a aprovechar y terminar de recoger los minerales que acá porque si hay algo que si es difícil de encontrar es hierro entonces prefiero explotar aquí todo el hierro posible que yo me encuentre miren por ejemplo ahí salió más hierro y creo que va a crear una fogata para crear carbón para la fundición creo listo bueno rocas pero lo que tenemos es rocas disponibles en todas las que tenemos antes nos toca es como llevar más por el camino así y lo que vamos a hacer es llevarnos esto depositarlo aquí en el horno y que hacemos una fogata a ver cómo se hacen las fogatas o gata fogata está la fogata ya se necesita algo de madera para crear la fogata ya encendemos el fuego y que y que se conviertan en ese carbón a permitamos mover el tren necesitamos echarlo mejor al tren el carbón citó haya que hay otra mina no me ha fijado qué bien pero entonces requerimos es voy a destruir esto a ver si al destruirlo eso me ayuda en algo saca madera o qué así me saca madera voy a tocar es convertir esa madera en carbón pero para el para que el tren se mueva porque si no como vamos a hacer nunca he cocinado las manzanas y eso pero vamos a ver qué pasa ahorita si las cocino y carbón apaguemos la recogamos el carbón echemos lo acá voy a poner la manzana a cocinar a ver qué pasa cuando la cocina uno que se crea una como un pie de manzana y la papa qué pasa si pongo la papa como un pastel de manzana también y si ponemos ahí está ovejita porque es azulita miren quieren ver cómo se cocina la ovejita y sale carne no ovejita se volvió carne y sacamos maispira miren cómo se saca el maispira todo esto se puede comer y no sirve toda vida pero pues es una situación difícil por la falta de agua y el único pozo que hay es este pero donde yo me pase de ahí donde yo no recolecte para crear el pozo voy a quedar sin la posibilidad de nada cuántas monedas habrá ya pero pere pere que hay que pensar ahí me salió algo ahí me salió una advertencia el pozo todavía tiene alcance todavía todavía hay posibilidad de agarrar el pozo y usarlo pero cuántas monedas hay acá tres no más esto es una moneda necesito siete para crear el pozo esto que dice algo así como de de algo ay ya vi ya vi ya vi ya vi uy acá hay cinco monedas la necesito agarrar ahí caramba con esto ahora sí me puedo crear mi pozo 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 claro señoras y señores por fin podemos crear un pozo dice que necesita madera y piedra ahí fue puerca y madera de dónde ahí la gasté toda una la gasté toda la coger esta piedra pero y la madera no la embarré aparte hasta aquí se movió el este voy a guardar aquí y voy a destruir esto antes de que me maten miren quiero ver si entre eso había madera ay qué es esto una ballesta venga y mi madera también necesito explotar esta mina vamos a comer vamos a comer y el país de manzana quiero carrera ya con eso me rellené uy qué chévere es repoderosa esa comida pero ahora me pregunto qué qué hacer acá sin agua hay allá hay catus hitos pero eso me va a dejar como fuera de la zona de del pozo para traerme toda esa comida y todo eso no hay un depósito de comida no el pie creo que es más poderoso solo me queda uno de carbón no creo que alcance a moverse lo suficiente con esa con eso eso que tengo de carbón oye si yo quemo algo sobre la fogata se vuelve más carbón ajá puedo vender las cosas para eso es el mercado ay no puede ser pero antes porque no me funcionaba entonces venga vendamos esos maispiras eso es lo que hace el mercado venga dios mío nosotros si somos pero brutos pero es solo para vender en el mercado no se puede comprar solo para vender interesante saber eso el país si me lo quedo lo necesito pero entonces qué hago necesito es madera para crear aquí no este pozo ya no lo voy a alcanzar a construir qué triste la ballista me parece muy chévere pero eso significa que la reemplazó por la por la por la lanza no o es muy superior voy a sacar el carbón de acá no 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 el carbón no ya no lo puedo sacar de ahí qué hago no te es arriesgarme a perder vida sacando agua no caramba esto si va a estar bien loco ah no ya sé qué puedo hacer una parcela las parcelas ayudan mucho porque le dan a uno cierto alcance voy a colocar sacar una moneda la llevo aquí y con eso ya puedo sacar agua de esta vaina por fin claro con las parcelas ayudan mucho porque te dan cierto como alcance y así puedes sacar agua y aparte una moneda qué bien y ahora sí puedo sacar madera y puedo construir mi pocito me llevo el pozo hacia el acuijero aquí y a tomar agüita mijo hágale saque todo el agua que pueda de ahí no sé cuánto cuánto ah veinte veinte de agua le da uno un pozo de estos y vamos a hacer ahorita carbón voy a hacer carbón con la fogata también dice que construye una vía dónde puedo construir una vía porque todavía no me sale nada de eso ay no no espere qué hice no y ahora cómo almaceno el agua ay desperdicié agua no puede ser bueno vamos a sacar primero madera vamos a crear carbón necesitamos carbón sí o sí listo cuánta madera puedo colocar ahí hasta 30 de madera necesito al menos otro poquito más de energía para también explotar la mina pero por el momento como madera es lo que necesitamos principalmente vamos a recoger el carbón que nos salga de ahí vamos vamos claro necesitamos esto carbón y apaguemos porque si no se nos vuelve esto una explosión bueno ahora que lo otro que íbamos a hacer venga vendamos estas piedras dónde está la tienda ah no ya no hay tienda se desapareció verdad que va apareciendo por momentos oye la piedra yo la puedo colocar sobre esto no eh qué más podemos hacer ah bueno vamos a ver si podemos sacar mineral esto eh perdón hierro hoy se los dije miren hierrito miren me ha salido solo hierro ah bueno rocas ok vamos vamos acá más hierro ay va a llover 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 eso es bueno eso es bueno cuando llueve recuerden cuando llueve caen también rayos entonces hay que hay que tener mucho cuidado porque puede haber fuego y hay que acelerarle miren empezó a caer el agua hasta ocho gotas de agua pueden caer uy todavía no cayeron rayos qué bien eso me parece súper bien y vamos a terminar acá de terminar el agua de sacar el agua vamos a terminar de sacar esta madera voy a tirarla en carbón para la fundición vamos a ver si hay más más minerales qué más minerales podemos recoger listo rocas solo rocas bueno las rocas que vayan con las rocas y qué más por acá teníamos va a llover otra vez estas cositas con esto podemos crear maispira que además nos sirve para venderlo y qué más por acá y ya explotamos esto madera acá también hay para explotar minerales pero no creo que podamos acá acabar ay a esto a esto se refiere a scavenger se puede sacar eso y ahora puedo crear una mina uy qué bien no cayeron rayos qué bien más esto pero entonces me preocupa me preocupa lo de lo de la vía tengo que crear vías y eso se crean entonces que dice que puedo crear vías vías valen cinco monedas cómo se crean las vías madera hierro entonces vamos con vamos a fojar hierro y vamos a sacar madera allá adelante hay un letro que dice algo así como fuego yo creo que por ahí hay un incendio y hay que evitarlo ya podemos colocar la vía acoplarla vamos a convertir todo este carbón en 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 carbón todo esto en carbón eso sería chévere que salir en una tienda porque podría vender varias de estas cosas y de pronto así mejorar la locomotora ya ya guardamos lo máximo que puede llevar qué más qué más yo creo que por el momento más madera porque me da vaina que nos quedemos sin maderita si saquemos toda la madera que podamos al menos bueno madera y convertirla en carbón ah no mentiras guardemos como por lo menos un poquito de energía por si necesitamos crear alguna construcción que requiera madera acá saco esto una semillita esto va para acá ahorita voy a explotar esa mina pero vamos a sacar carbón listo ya yo creo que ahora si ya estamos pero hechos pero a ver que hay más adelante es que ya hice fuego y quien sabe que hay más adelante me da vaina pero bueno esto no me gusta dejarlo tan a la vista porque a veces el mismo tren tapa eso vamos a recoger esta moneda vamos a recoger esta roca junto con las otras rocas vamos a mover esta torta vamos a sacar agua eso es lo que me interesa sacar todo el agua que haya de acá puede ser de utilidad después no sabe hay una roca para acumularla con estas otras ah y que hacemos aquí tengo ocho pero me da vaina a ver si pronto sacamos que más hierro sería no solo rocas hagámosle hasta que queden tengan nomás cuatro dentro de de ay dice que pelea en un minuto que donde hay pelea dice que un minuto un minuto de que corra más bien antes de que por ahí alguien venga y nos juega la vida si como que viene gente a pelear con nosotros un incendio forestal se acerca dice ay no ay les puedo disparar flechas gracias a la y la catapulta también dispara pero las flechas si son muy malas contra estructura ya me di cuenta ay no el incendio no me van a añáralo como ahora malditos ay dios mío otro ay no viene otro tonto comer pero ahora necesito carbón ay y acá de acá saquemos el carbón muere muere desgraciado el fuego el fuego el fuego se acerca 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 que más debo guardar acá esta moneda que está toda oculta ahí rápido 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 va a llover incluso en el juego el fuego el fuego se acerca ¡Rápido! ¿Por qué se va para atrás? ¡No! ¡Ay, no! ¡Se acabó el carbón! ¡Ay! ¡Lo logramos! ¡Dios mío! Nuestra prueba de locomotora empieza a llegar a su límite Construye mejoras para el motor y aumenta su potencia Sigamos adelante, los incendios forestales no tardarán en llegar Alerta de incendio forestal, date prisa Bueno amigos, yo creo que voy a dejar hasta aquí Y pues yo no sé si continuar el juego Pero, o sea, sí lo voy a continuar Pero no sé si como... Continúarlo aquí como tal en stream Pero pues ya ustedes me dirán Así que déjenmelo en los comentarios si les ha gustado Si quieren ver el final de la historia Y bueno amigos, eso es todo Muchas gracias por haberme acompañado No olviden darle like, comentar, suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye bye